Chico loco, bienvenido. Mañanita de Pack Opening porque vamos a abrir los dos sobres de la tienda de 650.000 monedukis. No sé lo que viene en ese sobre, pero lo vamos a abrir. Esta es la plantilla que probamos en el video de ayer. Espectacular. A ver si algo cambia con lo que abriremos hoy. Seguramente, aunque salgan cartas de polla, probaremos alguna. ¿Alguna interesante tiene que salir, chico? Por favor, no me jodas. En la semana pasada, en los dos sobres que abrimos, no fue demasiado bien. Así que, pero en la semana de los dos de la serie, chico, no fue como el orto. Pero la verdad, chico, el evento pasado estuvo bueno, así que vamos a ver si ahora sacamos buenas cartas. Ya porque, bueno, las cartas de la semana pasada me parecen más espectaculares por el tema de que pueden subir y llegar a quedar increíbles. Y las de ahora como que ya suben un poquito, aunque hay muchas cartas interesantes. Vamos a ver, ¿qué es lo que da este sobre? 30 iconos. 30 ítems. 85 más. Bueno, si nos sale cristiano, el bicho va a ser el objetivo de la experiencia, te lo firmo. 5.88. Además de dos cartitas del evento. Y un 93 o más. Ya miércales, vamos. Se va el primero. Se va el primero, chicos. Dale. Dale, dale. Suizo. No, no sé quién es, chico. Del Milan. Uy, esta carta no es mala. Ocafor, me acuerdo de esta cartita. Y tiene tiro colocado. ¡Ah, la concha! ¿Quién es este? No. No te lo puedo creer, chico. No te lo puedo creer. Y tiene los cuatro playsells. Y el pase elevado. ¡Ah, la concha, la lora! Tiro colocado. No, chicos, nos sacamos el premiado. Aplauso de nuevo y con la risa. Lo que hacía el tiro bombeado, ese está de más. ¿Ya? Y el payasito para mí también porque yo no lo uso, pero... El pase bombeado, viejo. Eso es nuevo, ¿eh? Chico, tiene 99 en regate. ¡Ah, la mierda! Lástima que no tenga el de correr plus. Porque ese también es... No, chico, pero qué sobre, ¿eh? Las dos cartas son buenas. Las dos cartas de cara. Y detrás, bueno, una polla. Pero esta carta, chico, ¿cuánto costará este leado? No te lo puedo creer, chico. No me lo imaginaba tan caro, ¿eh? No me lo imaginaba. Bueno, las cartas de este evento, la verdad, el precio no lo he visto, pero... Siento que esta... Es que esta carta igual... Bueno, esta carta así es una locura, pero tampoco es que suben tanto. Es un más dos nomás y listo. Y lástima que no tenga... Cinco de skills. Pero, chico, esta carta es... Es denunciable, ¿eh? Es denunciable. Tiene el cohete y este al menos. No, chico, esta carta hay que probarla ahora. Puff. Puff. No, 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 no. Y este tipo también es muy interesante y también tiene el colocado. Tiene el de correr, ¿ya? Un 85. Tampoco tiene... Bueno, igual los que tienen tiro colocado es mejor que tengan cinco patas malas. Y... Ya tiene buenos playstiles de pase también. Tiene el cohetito. Este que... Este es una carta de delantero fijo. Sí, porque estos dos playstiles para estar en el centro son... Son importantes. Bueno, chicos, locura. Nada que decir. Absolutamente nada que decir. Vamos a probar estos dos, por supuesto. Y este tipo... Bueno, este tiene que subir, ¿eh? Creo. Si es que no ha subido ya. Y este no me interesa, creo. Aunque tiene tiro colocado, ¿eh? Tiene tiro colocado igual. Con 90... No tiene efecto, eso sí. Uy, pero no está mala esta carta, ¿eh? 97 en ritmo con el tiro colocado. Los tres ragos son muy espectaculares para un medio camping. De hecho, lo vamos a probar también, ¿sí? Lo vamos a probar. Y bueno, esto es para la... Lo bueno es que no tengo nada en el club, así que no hay ninguno repetido. Chicoco. Oh, el primer sobre, la verdad es que... Ahora, encantado con que no me salga nada. Encantado. Pero si nos llega a tocar algo más. Uy, chico. Suizo. Belga. Belga. A ver. No, central ya de una polla. No sé quién es este. Tate. ¿Y quién es este? Kiwi. Bueno, no tengo idea, chicos. No tengo idea. Ah, este me salió transferible. Estaba como en 140. Me salió transferible este tipo. Y bueno, aquí ya nos la metieron. Pero, chicos. Hay que abrir los sobres. Hay que abrir los sobres porque te puede salir el premiado. Así que... Y este me dio un 85. Tiene lateral también, pero no. No es tan importante como las defensas que tenemos. Después, este tipo. Ya, este está interesante. Ah, me dio un 89. Por eso debe ser tan caro. Para cubrir los centros de... Los centros de la gente. Los que le hacen a drogua y todo eso. Ah, y tiene central también. Ah, la concha. Ah, la mierda. Ahora lo estoy viendo de una manera distinta. Pues sí, 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 sí. No sabía que tenía central este tipo. Tiene MSD. El pase no es malo, ¿ah? Tiene poco efecto, pero en realidad... Tiene cositas. Tiene el pase largo. Tiene los playstyle en defensa. No, esta carta está interesante, chicos. Sí, sí, sí. Está interesante de lateral. Por el centro. De central por el mapache y las estadísticas de regate. Que debe ser interesante probarlo. Por la altura también y de MSD porque es lo mismo. Hoy está interesante esa carta. Bueno, igual está... Está como para probarlo. Y este desgraciado... Tiene cohetito. Tiene cohetito. MI. Un 87. Buen tiro, pero no tiene playstyle. Y este para lateral debe ser interesante. Tiene buenos playstyle. Tiene buena altura. Sabes que yo creo que vamos a probar... A estos dos. Y los otros dos del otro sobre. Sí. Bueno, chicos. La verdad es que estuvieron bien los sobres. El primero salvó, sí. Porque si el otro... Si los dos eran como el último que abrimos... Claramente, la verdad es que no... No te va ni te viene. Pero, chicos. Nos salió una de las cartoras. No sé en cuánto estarán las cartas en general. Pero... Debe ser sin duda una de las más caras del momento. Bueno, bandiuca, chicos. Obviamente. Se lo lleva peroleado debe ser. No sé si será de hecho la segunda más cara. De esta semana. Ah, Palmer también. Peroleado un poquito más caro. Pero Palmer está en los 3 millones. Claro, bandiuca en los 5 y medio. Ah, y también está Chouameni. Sí, Chouameni... Pero aún así le hago un poquito más caro. También está arriba de los 3 millones. 3 cartas arriba de los... 4 cartas arriba de los 3 millones. Ahí. Bueno, que te salga una. La verdad es que... Es un GG. Es un GG. Así que, bueno, chicos. Actualizamos plantilla. Vamos a usar a este desgraciado. Que hasta me dan ganas de usarlo de central. Este... No, este no me interesó. Este yo creo que sí. Embapucha. ¿Dónde metemos embapuchas, chicos? Ya no hay cabida para embapuchas. Vamos a quitar a Salah, yo creo. Ah, y este lo quiero... No, este no es. Este. Este es el boliviano, ¿cierto? Lo quiero probar porque... Tiene 3 playstyle muy espectaculares. Y... Okafor. Okafor, chicos, por supuesto. Vamos a quitar a... Seiremery. Interesantes cartitas, ¿ah? Para probar. Vamos a poner a todo el mundo nomás. Madison lo voy a dejar por el asunto. Claramente, Capdevila es titular. Ya es titular. Pero por probar no es malo. A este tipo... Lo voy a probar de central, yo creo, ¿ah? Sí, 1.89. Con ese regate me interesa ver qué tal. Me interesa mucho. Y tiene casi todo lo... Bueno, tiene todo menos el del bracito. Está bien. Sí, está bien. Está bien, chicos. A ver qué tal... Va de central. De hecho, vamos a usar a los dos del arsenal. Ahí. Y... Leao, chicos. Este tiene MC. Tiene MC. Así que vamos a quitar a Zidane. Ah, y este tipo. Sí. Entonces... ¿Cuál era el otro, chicos? No, pues era este. ¿O no? No sé por qué vamos a quitar a Zidane. Chicos, me confundí. Sí, pues era ese. ¿Era ese o no, chicos? Ah, es que claro. Drogba era el que... No, pero así está bien. Vamos a jugar con Hagi. Que Hagi es como el comandante. Sí, así está bien. Nuestro Drogba va a ser... Bueno, Leao, la verdad es que ya es como un Drogba. Sí. Y... Aunque ninguno tiene el playstyle push de Koso. Este va a jugar de delantero. Pero Leao va a ser el de la banda. Y... Sí, chicos. Es que tiro colocado con cinco patas malas. Uf. Puff, puff, puff. A ver, Ocafor, Leao. Este creo que es el boliviano, así que lo voy a poner para el tiro colocado acá. Ya, ahí estamos. Y... Aquí lo mismo. Hagi por acá. Ocafor, Leao. Chicoco. Se viene el apechi. Se viene el apechi. Lo que no vi es que... Y al diestro. Está muy interesante esta carta. De hecho, esta carta te sirve... Lástima al físico. Pero te sirve de lateral demasiado. Bueno, de lateral. Es que va a ser desaprovechar el tiro colocado. Bueno. Vamos a ver. ¿Qué tal va el equipo? Qué locura. Qué locura, chicos. Nunca pensé sacar una carta tan... Tan cara en ese sobre. Porque en este evento... La verdad... Bueno, hay muchas cartas interesantes. Pero tenía poca fe de que salieran este tipo de cartas en sobre. Tenía muy... De hecho, no sabía que... Que habían... Más de dos cartas en tres millones. Sí. Hay hartas cartitas caras. Hay hartas cartitas. Bueno. Y ahora, chicos. Estamos con... Estamos como para abrir un sobre más. Que seguramente lo abra la semana que viene. Pero va a costar juntar para el siguiente sobre. Porque como ya las recompensas no nos dan tantos sobres transferibles. Los tots son intransferibles. Va a costar. Va a costar ahora hacer el... Las monedukis. Tendríamos que deshardearla con el grindeo. Uy, este tiene a bandiuka, chicos. ¡A la concha! Parece que también abrió el sobre. O tal vez le salió ahí. En un pico. Bueno. A ver qué tal le ha dado, chicos. Y a ver, Okafor. Que ese me... Me genera también ansias. A ver, suban miércales. Que están ahí. Tómalo. Tiro colocado. ¡Oh! Y le pegué en rojo porque... Hice el tiro y después apreté el R1. Porque se me olvidó que tenía el tiro colocado. Como que le... Esos tiros casi siempre lo hago así fuerte. Pero cuando tiene el tiro colocado... Claramente... Hay que aprovecharlo. Pero aún así bien, ¿ah? Bien... Buena bicicleta. Bien todo. Tómalo. Y tómalo. No, no le pegó. ¡Uf! Está muy interesante esta cartita de Okafor. No creo que sea tan caro. De hecho, no sé si le vi el precio. Pero es una carta... Con muy buenos playstiles. ¡Uf! Bien. Schmeichel ahí. Salivar. Bueno, el otro central. Quedó un poquito pasado. Aunque defendimos con el orto. No era mala. No era mala esa. Ojo Sosa. Ya igual está interesante. Ah, la concha. ¿Qué pasó? Bien. Buen girito ahí del central. Ese es el regate. Me gusta. Ah, la mierda. Mátalo. No, chico. Arby. Juiz. Cuidado con ese que... Esa evolución, chicos, es una pesadilla. El desgraciado ese. Demasiado rápido. Ojo, los playstiles, chicos. Los playstiles ahí. Tómalo. Yo me pregunto algo, chico. Espérate. Espérate, espérate. Ocafora, a ver. A deshazo aquí. O está difícil. Ah, la mierda. Cuidadito, ah. A ver, un tiro colocado del boliviano aquí. Ah, y es ruso. Es ruso. No sé por qué me pensé que tenía a Dimarco en la cancha. Porque como ese tiene el pelo así. Pero bien, ah. Porque así se distingue. Me gusta eso. Cuando los mediocampistas tienen un tiro colocado. Me gusta que... De una saber que es ese tipo para pegarlo. Porque hay veces las que yo me confundía. Cuando tengo un mediocampista así, no sé, típico. Que se parece a otro mediocampista. Uy, no está malo, ah. Claro, me demoraba en reconocerlo. Y al final no aprovechaba el tiro colocado. Uy, cuidado. Chicos, fuera de hueveo. Pero fuera de todo hueveo. De toda chance. Tener un mediocampista así. Lo encuentro más importante que... Aquí han tenido. Es que además es rápido. Entonces... Así para los speedbots. No hay que abusar, sí. Pero un mediocampista que tenga tiro colocado es importantísimo, chicos. Es importantísimo. Bien. Mal. A ver aquí el central. Regatito. Me gusta, tiene presencia. Ya, buena. Tómalo. A ver, tómalo. Pa' acá. Pa' allá. Ahí. Pero... Chicos, claro, es que con esto... Con estas torres, chicos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, Pumbre? Bueno, Cáfor igual creo que no. Es tan alto. No sé. No sé cuánto mide, pero... Lo único que me acuerdo es que ni siquiera vi la carta, chicos. Soy un desgraciado. Lo único que me acuerdo es que es alto. Y tiene cositas, ¿sabes? Bueno, con Leao, la verdad es que hay que tener un poquito más de espacios, creo yo. Uf. A ver. Se prueba. ¡Ay, qué lástima que nos fue en verde! Sí, Leao también me gustaría probarlo de delantero centro, porque de banda... O sea, de delantero con las cinco patas malas se aprovechan los dos perfiles, los tiros colocados. Lo mismo que Okafor. O sea, si no me hubiera salido Okafor, lo estaríamos quedando obviamente de delantero. El tema es que Okafor, con el tema del... Sí, pues los playstyle. A ver. ¿Sabéis cómo hay que sacar el balón con estos jugadores? Así. Ahí, la gana y listo. Y listo. Ahora hacemos el payaso. Bueno, a ver. Vamos a usar un poquito la 4-3-3. Para sacar el balón con los cambios de banda, porque cuando uno va ganando, chicos, es lo mejor. Tómalo. A la mierda, chicos. A la mierda. A la mierda. Pero, chicos, ojo. ¿Quién es Mbappé? Claro, chicos, me van a perdonar, pero Mbappé... Mbappé out. Sí, Mbappé out, chicos. Mbappé out. Aunque lo que sí me hace falta, chicos, son las skills. Sí, no te lo voy a negar. Bueno, igual tenemos a Hagi. Que de hecho, Hagi me parece demasiado bueno como para sacarlo, porque fue el tiro colocado. A ver. Tómalo. Y por supuesto, chicos. ¡Qué maravilla! Lástima. Que no los voy a usar en el FUT Champions por estar haciendo a los ingleses. La concha. Porque tengo muchas ganas de jugar con este equipo, la verdad. Demasiada ganas. Pero bueno, igual vamos a hacer a... Por supuesto, a... Sí, vamos a hacerlo. Vamos a hacer a... A Enzo. Una cartita con 5-5. Interesante. De más que sube... Que mejora la carta. Así que... Es que hace el sacrificio, porque la verdad, jugar con ingleses... Bueno, pueden haber un par de cartas interesantes. A mí la Evo de Sterling, por ejemplo, no... No me va ni me viene. El Madison tampoco. A menos que... Bueno, no sé. No sé, chicos. No, pero el único que me interesa usar... Es el Showdown que sacaron. Que ese lo... Lo usé en Squad Battles para ver el tipo de cuerpo y todo eso. Y está interesante. Es que leaos, chicos. No es solamente el... El tema de... No es solamente el tema del... Del tiro colocado y todo eso. Sino que... Como tiene culo. Ponerlo en banda es... Es pero... Es pero... Es pero... Asqueroso. A ver... Ufff... Claro, es que el Speedboot de Okafor debe ser asqueroso también. Pero tiene que salir... El Speedboot, chicos, cuando ustedes controlan... Controlen así... Sin apretar ningún botón. O sea, solamente el de... Controlen usando el R1, ¿ya? Y después corran. Después presionan el de correr, sueltan el R1. Así como si estuvieran manejando. Y... Y hace así el... ¡Pah! El Speedboot, ¿ya? Porque ahí se escapa, chicos, y no hay manera, ¿eh? No hay chance. Bueno, el tiro colocado del boliviano me gustaría probarlo. Me gustaría probarlo, eso es lo que nos falta, ¿verdad? A ver si tenemos chance. Este partido, la verdad, es que ya está ganado, pero... En partidos difíciles, ese tipo de detalle es importante. Esta es la pesadilla, chicos. La pesadilla... ¡Ah, la mierda! ¡Ah, la mierda, ¿eh? Bien leado ahí. Igual es importante eso. Va a tener partidas así con buen cabezazo para los tiros de esquina. ¡Uf! Verá que estamos con 4-3-3, chicos. Tómalo. ¡Tómalo! ¡Tómalo! A ver. ¡Uy! Es el Speedboot, chicos. A ver, aquí el importante, ¿eh? El rusio. Claro, es que, chicos, no hace falta más de dos intentos para que la wea entre. No, es que es una locura. Es una locura tener un mediocampista con tiro colocado. Ya sea algún Dogan o cualquiera que tú... Más... Bueno, Golazo. Golazo, no hay que decir. Cualquiera que tú prefieras. Marca mucho la diferencia, chicos. Porque en esas situaciones puedes tener, no sé, un De Bruyne. Puedes tener un... Un Zidane. Pero ninguno de los dos te va a dar eso. Verá aquí. ¿Dónde está Leao? Leao. Bocafor. ¡Hala! ¡Uy! ¿Quién le pega? ¿Quién le...? ¡Ay! ¡Haggy tiene el rasgo! ¡Haggy! ¡Uy! Después tiene 99 en todo. Pero, 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 ¡Haggy tiene el...! ¡Tómalo, mierda! ¡Tómalo! ¡Claro, chicos! ¡Claro! ¡Claramente! Sí, no, buen equipo, chicos. Me gustó... Me gustaron... Hasta el momento me están gustando... Me están gustando todas las cartas. Sí. ¡Ah, la concha! Quedé pagando ahí. No se me olvida que estoy con la 4-3-3 y puedo hacer esto. ¡Ojo! ¡No! ¡Qué lástima, chicos! En verde. En verde, cuidado, más encima... La recibió justito ahí de lleno. A ver. Ahí está. Ese es el Speedbooth, chicos. ¡Claro! Es que no hay chance. No hay chance con la 4. Esta carta ahí de delantero con esos rasgos, chicos. Importantísimo. Recomendadísimo, Bocafort. Sí. Siento que tiene... O sea, hay cartas que pueden ser mucho más caras y todo lo que quieran. Pero cuando una carta tiene los rasgos correctos, en determinada posición, ya como es el caso de Bocafort de delantero, que son los tres rasgos... Yo creo que son de los tres rasgos más importantes en un delantero. ¿Ves? Mira, este también me... Creo que ayer lo comenté o no. Hoy día no me acuerdo. Ayer creo que hay mucha gente intentando la chilena en los tiros de esquina y ya me han hecho goles de hacer. Eso. Los tres rasgos, chicos, pueden significar algo mucho más importante que las stats. Entonces, por eso recomiendo tanto esta cartita. Ay, se me olvidó que Leao tiene el rasgo de... De pase largo, ¿eh? A ver. Tómalo. Uy, pero... Creo que me pasó un poquito. Sí, chicos, me pasó un poquito. Lo pillé a traspié. Pero igual está bueno eso porque los cambios de banda... Puede tener un... Una importancia ahí en ataque. O de hecho, para usarlo de MC. Ahí, tranquilamente. Ahí está. Ese speedboot, chicos. Aunque aquí no se notó tanto, pero... Tómalo. Tómalo, chicos. No se notó tanto, pero... Bueno, en real lucha por sus sueños. Creo que estaba evolucionando algo. O no me acuerdo. El tema es que... A la concha. Me vi de división de ahí. El tema... Uy, podemos hacer los días, ¿o no? Ay, se le fue larguita. Se le fue. No, queda otra nada. Uy, Leao, chicos. Te veo. Te veo. ¡A la concha! Cuidado ahí. Le hago. Para el cabezazo ahí. No, claro. No tiene... Es que el aérea le es importante. Sí, pues el aérea, el chico. Es lo que le da el real... El real cabezazo a los... Bueno, bien, chicos. Buena plantilla. Nada que decir. Absolutamente nada que decir, chicos. Pero, repito, lástima que este fin de semana vayamos con los cojos de los ingleses, chicos. Sí, porque qué ganas de aprovechar estas cartitas. No de aprovecharlas, de disfrutarlas. Si ya que te salen, tienes ganas de probarlas. Mira cómo pone el culo aquí. Es un ordinario, ¿ah? Ocafor, chicos. Bueno, el cabezazo importante. Buen saltito este. Le hago también ahí, haciendo de las suyas con la precisión del cabezazo. Y aquí, mira cómo le pone el culo. Le dejó la patente y después tómalo. Le mostró la patente. Y aquí, un buen centrito de Hagi y nada que decir. Bueno, la verdad es que el partido no estuvo difícil, pero los goles fueron... Fueron bonitos goles. Ya, buenos tiros colocados. Aquí está, Gabriel. Buena carta, Gabriel. No probamos el tiro... O sea, el tiro de este chico, espectacular. No probamos el pase largo, sí. Pero es una carta yo creo que voy a usar. Sí, porque no tengo cartas con tiro colocado de afuera. De mediocampista. Tengo al que dije, al showdown. Que tiene el tiro colocado, el croata. Pero ese creo que no defiende tanto. Y este tiene... Creo que no está en 9. Tacle, igual es interesante. No, buenas cartas, chicos. Locafor me sorprendió. Sí, lástima que la cara sea... La cara al estilo UFL. Pero, chicos. Al estilo PES 14. PES 2014. Pero, chicos. No, espectacular. Nada que decir. Maravilloso. Voy a ver el precio de Ocafor. Suiza. No sé contra quién juega. Suiza. Sí, un buen precio. Ah, pero debe estar en precio mínimo. Sí. No lo compren, chicos. No lo compren. A ver. Déjame revisar. Sí, porque Ocafor tiene... Desde el precio mínimo. Precio mínimo, 325. Sí, hay que esperar a que baje nomás. Porque esta carta va a estar muy barata. Y... Suiza. No sé cuánto quién juega. Entonces ahí ya las cartas... Ah, ganó hoy día. Claro, ganó hoy día. No sé si habrá jugado Ocafor. Bueno, el tema de la química, la verdad, es que da lo mismo. De estas cartas sin química funcionan. Claro, hoy día no jugó Ocafor. Así que no... No tiene eso, pero... Aquí sale. Para atacante y medio campista, el futbolista hace dos goles de asistencia en la Euro. Ah, pero es el futbolista. Entonces está cagado. Está cagado, pues, chicos. Está cagado porque... A Suiza le toca contra Escocia. Pero después contra Alemania. Entonces ni cagando, chicos. Ni cagando. Pero bueno, la cartita sí, de por sí, ya está muy buena. Y le hago, chicos, con las trencitas. Nada que decir. Nada que decir. Me faltó probar la bicicleta. Me faltó probar hartas cosas con la carta, pero... Lástima que no tenga cinco de skill. Pero ya te digo yo que... Bueno, el pase largo, chicos. Lo encuentro algo extraño. Es extraño. Porque tampoco tiene pase largo. Pero igual es importante. Este pase se usa mucho en el juego. Así que está bueno que lo tenga. Y bueno, lo importante es que puede subir. A ver, Portugal juega con el día 18. Con República Checa, Turquía y Georgia. Y le hago juega. ¿Cierto? Le hago es un tipo que juega en Portugal. Bueno, puede ser. Puede ser. Y este es interesante. Este debe estar a precio... Media. Está buena la carta porque esos tres playstars son importantes. Probamos dos disparos al arco. Creo que uno fue palo. El otro fue... No, fue atajar el portero, pero no fue en verde. Y el que fue en verde fue... Creo que no fue en verde. Pero el otro fue espectacular. Está buena la carta. Lo voy a seguir usando. Es como un mini Maino. Bueno, no sé si un mini porque es como un Maino, pero con más... Con más rapidez. Y... Eso sería, chicos. Ah, y esta cartita me gustó. Sí, está interesante también. Claramente. No es mejor que Van Teebus. Pero... Tal vez de lateral izquierdo. De lateral izquierdo... No. Imposible. Y esta carta también la encontré buena. De mediocampista defensivo puede ser. Pero... El mediocampista, chicos. Va a ser de Paul. ¿A quién más dejamos afuera? Bueno, Mbappé... Sí, es que... ¿Sabes por qué no quiero usar a Mbappé antes que estos tres? Por el tiro colocado. El tiro colocado lo encuentro, pero... Importantísimo. En los delanteros. A ver, este tipo tiene... 1.85, claro, sí. Se me olvidó que lo revisamos, pero no es tan alto. Pero para delantero es maravilloso. Sí. Muy bonita carta. Bueno, chicos. Hasta aquí. Espero que te haya gustado. Sacamos buenas cartitas para probar. Y nos vemos en la próxima. Un abrazo. Los quiero. Moak. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.